... Hay novedades en el caso Isco. Florentino Pérez ha decidido acelerar los procesos, el plazo de la renovación del jugador malagueño y parece que todo indica que Isco va a renovar por el Real Madrid y que las partes pues están o las posturas cada vez están más cerca. ¿Qué ha sucedido para que Isco se acerque al Real Madrid o el Real Madrid se acerque a Isco? Bueno, pues que en el club valoran la importancia del jugador y consideran que ha llegado el momento de estudiar su situación. Evidentemente también influye el hecho de que haya clubes en Inglaterra, sobre todo muy interesados en ver la situación de Isco y si pueden fichar al centrocampista del Real Madrid. Incluso el morbo del Barcelona ha hecho también que se puedan precipitar las negociaciones entre Isco y el Real Madrid. Pero parece ser que esta firma no se va a producir hasta final de temporada cuando Florentino Pérez y en el Real Madrid se inicie el proceso de elecciones. Y por eso podemos decir a día de hoy que Isco está más cerca de renovar por el Real Madrid. ¿Significa eso que Isco va a seguir en el Real Madrid la temporada que viene? Pues no está garantizado. El hecho de que vaya a renovar no significa que Isco pueda continuar porque el jugador todavía sigue teniendo dudas y así se lo ha transmitido al Real Madrid. Él quiere jugar, tiene 24 años, quiere disfrutar del fútbol, se quiere sentir importante y sabe que en la plantilla de Zinedine Zidane ahora mismo no está en el once de gala. Con lo cual Isco parece ser que está muy cerca de renovar por el Real Madrid, que esa firma se va a producir a final de temporada y veremos luego qué pasa con su futuro. Lo que sí se asegura con esto el Real Madrid es que Isco no fiche por el Barcelona y si quiere fichar por el club labrana tendrá que pagar Bartomeu la cláusula de rescisión que serán unos 200 millones de euros. Y cuando se produzca la renovación de Isco el Real Madrid ya estudiará qué fichajes quiere acometer de cara a la próxima temporada. El mejor colocado, el deseado, el que más le gusta a Zinedine Zidane es el belga del Chelsea, Eden Hazard.